¡Estás viendo las superestrellas de la lucha libre a una semana del escalofriante suplemento Halloween Wrestling Extravaganza! Ahora el sábado 27 de octubre a las 8 y 25 en el colisado Borroquenino Estela de Guayama y el domingo 28 de octubre a las 6 y 5 en la Pepín Cestero en Bayamón ¡El miedo está en tu mente! ¡El miedo está en tu mente! ¡Oye, me enviamos un saludo al mejor DJ del área este, Alex DJ! Los monstruos con servicio de DJ, karaoke, paribos y animaciones, Alex DJ 531-9335 Así que un saludo para Alex DJ, oígame, me dicen que es lo mejor que hay en todo el área este Definitivamente, mientras tanto ahí continúa por la vía de la amargura Este señor Jay Vélez, de parte del hombre de la calle que le deja caer tremendo codazo ¡Oyeme, castigando la espalda y buscando el 1, 2, solamente 2! Bueno señores, pendiente hoy aquí parte de lo que ocurrió en el Carlitos Cabana Espectuado en Juana Díaz, así que pendiente a eso Un evento para la historia Júnior aplicándolo, tratando de salir victorioso y a su vez retener el campeonato Y ahí vemos como Jay Vélez atacando al abdomen, buscando la cuerda ¡Oígame! Fue guillotinazo, fue esta angulación directa con la cuerda ¿Dónde está Angel Fachón Pérez? Muy peligroso para Jay Vélez, momento que aprovecha el hombre de la calle buscando la altura Barrabás Junior se prepara, está midiéndolo ¡Malas intenciones! No encuentra a nadie en casa, falló Ese cabezazo se impactó, el momento que Jay Vélez tiene para recuperarse Para aprovechar y tomar ventaja Halloween Wrestling Extravaganza señores Porque el miedo está en tu mente, sábado 27 de octubre 8 y 35 en el colisón Dr. Roque Nido Estela en la ciudad bruja de Guayama Señores, imagínate tú, Halloween en Guayama Y el domingo 28 a las 6 y 5 en la cancha José Petín Cestero en Bayamón Y ya muchas cosas se han hablado, muchas cosas se han dicho Pero no todo está escrito señores Pendiente a todo lo que va a ocurrir en este programa Y pendiente mañana a Superestrella WC edición domingo Y eso sí que yo no me lo pierdo Ahora Jay Vélez ha logrado recuperarse momentáneamente Barrabás Junior está pidiendo clemencia Está de rodillas pidiendo un alto A este ataque, la ofensiva de Jay Vélez Que se ha recuperado y mira como la ataca y misericordia momento Que podría cambiar el rumbo de este encuentro Los boletos para Halloween Wrestling Extravaganza disponibles ya señores En Cobra Music Center en la Plaza de Mercado en Río Piedras Ahí continúa Jay Vélez tratando de atacar Ahí esquivando, mira altura Tremendo, espectacular, la acrobacia, la agilidad Esto es todo, esto es todo Ahí va una, ahí va dos No, dos segundos solamente Barrabás Junior, yo te digo una cosa Es el hijo de la gran leyenda Barrabás Un hombre que llegó a WWE De la noche a la mañana Conquistó o reconquistó el campeonato Un título que él había tenido hace un tiempo atrás Pero mera con trampa De la misma forma Definitivamente El que lo hereda no lo hurta Y mira como está ahí a escondidas Mira como tiene ahí Tratando de hacer ese movimiento totalmente ilegal Atacando, Jay Vélez en la esquina El uno, dos, tres Ahí la maquinita de golpe del árbitro Ahí está, mira No está viendo lo que está haciendo Barrabás Junior En la esquina Ahí falló Falló el primero pero no el segundo Señores Falló el primero pero no el segundo Y vean como se acomoda El árbitro hace el corteo Tres segundos Y de esta forma prevalece Como campeón mundial junior completo El hijo de la gran leyenda Barrabás Junior Buenas tardes Bienvenido a F1M Station Gracias Gracias por ser el paráquino Y el eterno campeón universal Ya llegó a Palma Station De verdad que interesante todo esto Pero luego de la pausa de Batman Andy Levine Defiende el campeonato universal Ante de Precious Grand Giver En la continuación de Superestrellas WWC Sábado WWC se complace en presentar el escalofriante Super Evento Halloween Wrestling Extravaganza 2012 El miedo está en tu mente El sábado 27 de octubre 8 y 35 En el colisor Doctor Roque Nido Estela De la ciudad Bruja de Guayama Y el domingo 28 de octubre a las 6 y 5 En la cancha José Pepín Cestero de Bayamón Boletos a la 20 en Cobra Music Center En la plaza del mercado en Río Piedras Más detalles y cartelera En la Superestrellas de la Lucha Libre Mañana domingo a las 12 del mediodía Por Guapa TV y Guapa América Dale like a WWC página oficial Y síguenos en WWC PR en Twitter ¡Te invitan!